Uh, se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Uh, se emociona, se emociona, ya no razona, y me piensa que me canta así, así Mi corazón se enloquece ahí, cada vez que me abraza y me besa para olvidar Así, 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 oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah